Europa cierra en rojo con caídas superiores al 1% en todos los índices europeos. Grecia ha terminado con cualquier esperanza de aralí navideño, según la mayoría de los expertos. Incluso la agencia calificadora Fitch advierte de que Atenas podría tener problemas de liquidez e incluso de fuga de capitales si no consigue formar un gobierno cuanto antes que de estabilidad política al país. El IBEX 35 ha caído un 1,11% hasta perder los niveles de 10.300 puntos. En el capítulo de los valores que avanzan en terreno positivo solo hemos encontrado 3, IAG que suben 1,74%, Red Eléctrica y Bank Inter que tienen mínimos avances. En cuanto a los que peor se han comportado, nos tenemos que fijar en SACIR, en Avengoa y en ACCIONA con importantes caídas. Según César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, puede haber problemas si perdemos el soporte de los 10.200 puntos en el IBEX 35 y esto podría hundir al índice madrileño hasta niveles de los 10.000 puntos. Ya saben que tienen toda la información económica y financiera aquí en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.